Ciprasidona, ¿cuándo y cómo debemos administrarla? Tu farmacéutico informa. Ciprasidona es un fármaco antipsicótico empleado en el tratamiento de la esquizofrenia, en adultos y en el tratamiento de los episodios maníacos o mixtos asociados en el trastorno bipolar en adultos y niños mayores de 10 años. La eficacia del tratamiento se relaciona principalmente con su efecto antagonista de los receptores 5-HT2A, de la serotonina y de los receptores D2 de la dopamina. En España podemos encontrar medicamentos comercializados con ciprasidona para administración por vía oral, en forma de cápsulas, con dosis de entre 20 a 80 miligramos. Importante, las cápsulas deben de tomarse enteras, sin abrir ni romper, para garantizar el efecto del fármaco. La dosis de inicio recomendada es de 40 miligramos dos veces al día, pudiendo aumentar hasta 80 miligramos dos veces al día. También se dispone de una presentación inyectable por vía intramuscular con una concentración de 20 miligramos mililitro. Esta presentación permite un inicio rápido de los efectos, que es útil para controlar estados de agitación en pacientes con esquizofrenia. Todos los medicamentos que contienen ciprasidona están sujetos a prescripción médica. Como todos los medicamentos, ciprasidona puede producir efectos adversos. Algunos de ellos son más frecuentes con dosis altas, por lo que es importante respetar la dosis pautada por el médico. Por ejemplo, al administrar dosis altas de ciprasidona, se incrementa el riesgo de arrimas en el corazón. No obstante, los efectos adversos frecuentes son somnolencia, insomnio, dolor de cabeza y agitación. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre los efectos y el modo de uso de ciprasidona y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.